Se conoce como Grecia Antigua a la civilización que se desarrolló durante un periodo de 1054 años, que va desde el 1200 a.C. hasta el 146 a.C. Inicia con la denominada Edad Oscura y termina con la invasión dórica y la subsecuente batalla de Corinto en la que el imperio romano vence a Grecia. En esta etapa, Grecia tuvo una marcada influencia en Europa, aspectos como la ciencia, el arte, la filosofía, la política, educación e idioma evolucionaron gracias a los movimientos que se desarrollaron en la cultura griega. De hecho, se considera la base de la civilización occidental. Fascinante todo lo que nos dejaron los griegos para conocer. La civilización de la antigua Grecia se ubicó hacia el lado noreste del mar Mediterráneo, en territorio que está ocupado hoy por Grecia, Turquía y varias islas como Chipre, Creta, Rodas y Sicilia, en Italia. Era una civilización comercial, marítima y expansiva. El aspecto geográfico fue un componente que jugó un papel fundamental en la historia del Imperio Griego. Las características geográficas encontradas en la región meridional de la península de los Balcanes, zona de accidentado relieve, hacía complicado la actividad agrícola y la comunicación interna, pero la alargada longitud costera beneficiaba su expansión para ultramar. Este fenómeno también se vio afectado por la presión demográfica de las oleadas sucesivas de pueblos que invadieron, como los Aqueos, los Jonios y los Dorios, y fueron ocupando la Hélade entre el tercer y el segundo milenio. Los primeros griegos solían organizarse en clanes familiares. Pasado el tiempo, estos clanes se unieron y formaron las comunidades, que se encontraban separadas unas de otras por el relieve montañoso. Esto contribuyó a que se formaran territorios independientes que poseían gobierno y ejércitos propios, denominados polis. Aunque compartían el espacio geográfico, la lengua y la cultura, las polis tenían una organización política diversa y distintos sistemas de gobierno, desde tiranía hasta la democracia. Entre los siglos VIII al V a.C., las polis se convirtieron en la verdadera unidad política y el elemento identificador de dicha época. La actividad de esta polis hacia ultramar generó luchas entre ellas y comenzó un proceso de expansión colonial. La caída de las polis ayudó a su absorción por parte del reino de Macedonia, hacia la mitad del siglo IV a.C. Comienza un periodo de connotaciones nuevas. La unificación griega daría paso a la construcción de un imperio guiado por nada más y nada menos que Alejandro Magno. La organización política de los griegos era compleja. Fueron uno de los primeros pueblos en practicar la democracia. Palabra que se deriva del griego temos, pueblo y kratos, gobierno, en el que las personas consideradas ciudadanos griegos conformaban el cuerpo legislativo y tenían parte en la asamblea. Sin embargo, no todos eran considerados ciudadanos. De hecho, solo unos pocos adquirían ese título, donde se excluían mujeres, niños, esclavos y extranjeros. En el caso de las ciudades con un sistema democrático como Atenas, contaban con distintas instituciones que garantizaban la eficacia del gobierno. Entre ellas podemos nombrar a los magistrados, quienes gobernaban las ciudades-estado o polis como se les conocía. La asamblea o eclesía. Se encargaba de elegir las leyes, tomar decisiones en cuanto a la política exterior y seleccionara a los candidatos al puesto de magistrado. La BULÉ o Consejo de los 500. Era un grupo formado por ciudadanos selectos que tenían la tarea de supervisar el trabajo de los magistrados y asegurarse de que se cumplieran las leyes. Por otro lado, había ciudades-estado que tenían una forma de gobierno oligárquica, bajo la cual figuraban distintas instituciones que participaban en el gobierno. La diarquía. Se componía por una sociedad entre dos reyes que se encargaban de la parte militar y religiosa. Los éforos o magistrados. Se ocupaban de supervisar a los reyes y asegurar el cumplimiento de la ley y el orden de la ciudad. La jerusía o Consejo de Ancianos. Se conformaban de algunos ciudadanos mayores de 60 años y ambos reyes, quienes administraban la justicia y formulaban leyes nuevas. La apella o Asamblea de Ciudadanos. Certificaban las propuestas en cuanto a leyes que promulgaba la jerusía. La economía de los griegos estaba basada principalmente en la agricultura, cosechando el trigo, el olivo y la vid, aparte de recoger distintas frutas y hortalizas. Pero también es cierto que vivían de la ganadería, la cual se daba especialmente en zonas montañosas, donde se criaban cabras, ovejas, caballos, cerdos, bueyes y otros animales. Por otro lado, aunque es cierto que la agricultura y la ganadería formaban parte importante de su economía, no podemos dejar de lado el comercio, debido a que Grecia se convirtió en un importante lugar estratégico para la compra-venta de productos manufacturados, como vasijas griegas, artículos de plata y oro, ropas tejidas de lana. La cultura griega es bastante extensa y abarcó varios periodos y cambios en sus civilizaciones y estructura organizativa, desde la época minoica y misénica hasta la época helenística, la cual fue la más estable del imperio. Los periodos de la antigua Grecia se dividen de la siguiente manera. El periodo oscuro o época oscura. Es el espacio de tiempo que abarcó desde el año 1200 a.C. con la caída de los llamados reinos micénicos hasta el año 800 a.C. con la creación del alfabeto griego clásico, lo cual marcó el comienzo de la Grecia arcaica. Luego de la caída de los reinos micénicos, Grecia se vio sumida en un periodo de violencia, inseguridad y de migración. Algunos asentamientos sufrieron un abandono masivo y completo, como Micenas, pero también otros asentamientos fueron víctimas de destrucciones completas, como el caso de Lyon. Algunos otros lugares quedaron casi sin población debido a una migración en masa, lo cual llevó a una disminución enorme de la población que no pudo compensarse ni con la llegada de nuevos pobladores. Desde el siglo X a.C. se inicia con una nueva tendencia que tiene como fin recuperar las regiones que habían sufrido abandono y aparecen elementos culturales que le darían vida a los griegos y que representarían la base de los periodos posteriores. Este siglo se conoce como el periodo geométrico, el cual debe su nombre al estilo de trabajar la cerámica en esa época. Esto resultó ser una cerámica muy diferente al periodo anterior, y también al de periodo arcaico siguiente. Este periodo se ubica a partir del siglo VIII a.C. El acontecimiento que marcó su comienzo fue la creación de un lenguaje propio, pues durante lo que es conocido como los periodos oscuros de Grecia, se empleaba la escritura micénica. No obstante, al comenzar esta nueva era, las poblaciones nativas comenzaron a separarse en pequeños grupos independientes. Este cambio fue causado mayoritariamente debido a la abundancia de territorios insulares. Cada población formó su propia identidad, por lo que no tardaron en presentarse roces étnicos y los conflictos, debido a que algunos territorios parecían más productivos que otros. Un ejemplo de este aspecto fue las batallas territoriales entre las ciudades de Eretria y Calcis. Las diferencias sociales también fueron raíz de guerras, así como también la falta de recursos que permitieron el desarrollo de la actividad productiva. Por otra parte, durante este periodo se desarrolló la actividad comercial y se crearon las primeras monedas, aunque no fueron usadas porque los miembros de la aristocracia obstaculizaron el ascenso de los comercios como la clase social. En el caso de aquellas poblaciones cercanas al mar, lograron tener avances en el desarrollo de la pesca y el uso de embarcaciones, lo cual mejoró su economía. En cuanto al aspecto político, durante el periodo primitivo hubo dos clases, tiranía y democracia. En el caso de la tiranía fue una clase de gobierno rechazada y que los atenienses derrotaron por medio de una revolución. A la llegada de la democracia aceptaron sus ideales con los brazos abiertos. A su parecer, este sistema de gobierno era la mejor solución a sus problemas. Es el periodo de 160 años que cubren las características de Grecia desde la preparación de la Primera Guerra Médica en 496 a.C. hasta el inicio del gobierno de Alejandro Magno en el año 336 a.C. En este espacio de tiempo, el desarrollo de las polis de Grecia así como su influencia cultural consiguieron un esplendor sin igual. Las expresiones artísticas de la Grecia clásica eran tan exquisitas que las otras naciones a las que querían imitar. Su inspiración principal era la influencia que habían obtenido de otras civilizaciones importantes como Babilonia y Egipto. Sus esculturas en mármol o bronce de porte severo de la mano de artistas como Policleto, Fidias o Mirón fueron las más importantes. En cuanto a la religión, la veneración politeísta a los elementos de la naturaleza o a aquellos que formaban parte del diario vivir era la norma. Por otra parte, la recolección de datos históricos se convirtió en una ciencia especializada que sentó las bases para los registros que quedaron de la civilización. Es en este periodo tan importante que los filósofos famosos como Demócrito, Protágoras y Sócrates aparecen. Este periodo incluye el declive de Grecia como imperio que se ubica desde el inicio del gobierno de Alejandro Magno en el año 336 a.C. hasta el año 146 a.C. con la derrota de los griegos a manos de los romanos donde Grecia se convierte en provincia romana. La palabra helenístico se le aplicó a este punto de la historia por el objetivo griego de extender fuera de sus límites la cultura y lengua, tal como fue el caso del Seleucidio Bactriana o Egipto. También se le ha conocido a esta etapa como Alejandrina aunque el comienzo del mismo, este personaje tan importante falleciera de manera repentina. El implemento de nuevas ciencias como la geometría, astronomía o matemática jugó un papel importante para el descubrimiento de nuevos conocimientos que distrajeron a los griegos de las ideologías de los filósofos. Durante la Grecia helenística se construyeron el Coloso de Rodas y el Faro de Alejandría, las cuales fueron consideradas como parte de las Siete Maravillas del Mundo. Grecia ocupó una amplia región, sobre todo en el periodo helenístico en el cual construyó grandes monumentos, en especial templos dedicados a sus numerosos dioses mitológicos, además de estatuas esculpidas en mármol y bronce que lo representaban. Entre estos monumentos podemos encontrar los siguientes. Esta se considera el centro de los templos más importantes de la ciudad de Atenas y uno de los más grandes lugares. Se construyó alrededor del siglo V a.C. donde se celebraban grandes eventos, festivales, ceremonias y otros acontecimientos que se relacionaban con la religión y la historia de Atenas. Se ubica en la entrada de la Acrópolis y es uno de los templos más importantes de Grecia. Obra de Calícrates e Ictino y construido en mármol blanco entre los años 447 y 432 a.C. Este templo fue dedicado a la diosa más importante de Atenas, Atenea Parthenos. Fue un templo no menos importante de la ciudad de Atenas, ubicado en el lado norte de la Acrópolis de Atenas, muy cerca del Partenón. Se dedicó a la adoración de Atenea, Poseidón y Erecteo. Este fue un importante lugar de consulta acerca del futuro. De hecho, antes de tomar cualquier decisión importante relacionada con el estado y conflictos bélicos, se consultaba al oráculo. La pintura griega llegó a formar parte importante de la cultura de esta región y muchos pintores llegaron a ser famosos por sus obras. Sin embargo, no se puede conservar muchas de estas obras hasta nuestros días, pero lo que sí se ha preservado ha servido para la admiración y la réplica de dichas obras y estímulo. Las más conocidas son las que se plasmaron en vasos y jarrones de cerámica, donde se representaban leyendas de héroes y sus hazañas, acontecimientos históricos, Juegos Olímpicos, anécdotas de la vida cotidiana, entre otros motivos. La música era parte vital de los antiguos griegos, ya que se encontraban presentes en distintas celebraciones y hasta en funerales. Se utilizaba la música como parte de los Juegos Olímpicos, juegos píticos, ceremonias, religiosas y también algunos himnos hacia la adoración de dioses. La forma de religión de los griegos siempre fue politeísta en todas sus ciudades-estado. Los distintos dioses que adoraban los griegos vivían en los que se conocía como el Monte Olimpo. A los dioses se les rendía culto en numerosos templos que fueron construidos en las ciudades y generalmente este culto se hacía a través de sacrificios de animales y oraciones. Además se les honraba con competencias olímpicas, llamadas así debido a que se realizaban en Olimpia. Entre los principales nombres de dioses que adoraban los griegos, podemos contar los siguientes. Este era el dios principal para los griegos, ya que se consideraba el dios del cielo y gobernante del Olimpo, quien dio origen a la mayoría de los dioses. Los griegos también lo llamaban Júpiter, por su correspondencia con ese dios de la mitología romana. Esta diosa era la esposa de Zeus y corresponde a la diosa Juno en mitología romana. Además se lo consideraba reina de los demás dioses y se dice que era hermana de Zeus. Era considerada la diosa de la tierra, una deidad que era muy importante en el panteón griego, quien se representa con terra en la mitología romana. Esta diosa tuvo a su vez numerosos hijos que llegaron a ser dioses. Apolo llegó a ser el dios del sol, quien mataba de una sola flecha desde lejos a sus víctimas. Se cree que fue uno de los dioses más venerados después de Zeus, por su gran cantidad de atributos y funciones. Fue hijo de Leto y mellizo de Artemisa. Es una de las deidades más importantes y veneradas de la antigua Grecia. Considerada diosa de la caza, pero también de los animales salvajes. Corresponde con la diosa Diana de la mitología romana. Es el dios de la guerra y era conocido por tener un carácter violento y sanguinario, lo cual hizo que fuera odiado por los griegos, incluso por sus padres, Zeus y Hera. Generalmente se le identifica con Marte, dios de la guerra en la mitología romana. Este era el dios mensajero de otros dioses y también se le asocia con dios de los viajeros, del comercio y de la elocuencia. Su homólogo romano fue Mercurio. Representaba a la diosa de la fertilidad y el amor. También se le relaciona con la belleza, el sexo, la lujuria y la reproducción. Afrodita llegó a ser la madre del famoso Eros, mejor conocido como Cupido. Su representación en la mitología romana era Venus. De la cultura griega podemos destacar varios personajes importantes e influyentes no solo en la historia y cultura, sino también en la historia mundial. Entre ellos conocemos Este es quizás uno de los personajes más grandes de toda la historia griega y universal. Fue un jefe militar e importante rey de Macedonia. Fue hijo de Filipo, con quien aprendió tácticas militares y llegó a convertirse en un astuto estratega militar. A los 20 años de edad, tras la muerte de su padre, fue coronado rey y llegó a conquistar gran parte del mundo con su imperio. Reconocido e importante filósofo de Atenas, sin embargo, no se ganó el cariño de todos, en especial de los políticos, debido a que a él y a sus alumnos debatían y exponían las fallas del gobierno, hasta que fue acusado de corromper a los jóvenes y fue sentenciado a muerte. Fue un importante filósofo de la ciudad de Atenas, compañero de estudio de Platón. También fue el tutor de Alejandro Magno, a quien enseñó por tres años. Se dedicó a plasmar su filosofía de distintas obras literarias, que abarcan temas variados como poesía, política y metafísica. Fue un filósofo ateniense, compañero de estudio de Aristóteles y alumno de Sócrates. Fue el escritor de obras literarias como la Apología de Sócrates, una obra que defendía a su profesor de las críticas de algunos enemigos. Además fue el fundador de una escuela conocida como la Academia, famosa incluso hasta después de su muerte. Lejos de ser pacíficas, las polis que formaban el Imperio Griego eran muy impropensas a los conflictos, puesto que habían algunas que se situaron en sitios más convenientes que otras. Los desacuerdos territoriales y las invasiones no eran extraños al diario vivir de Grecia. Entre las batallas más conocidas se encuentran Fue el nombre con el que se le conoció a las batallas entre los griegos y los persas, entre el año 490 y 478 a.C. La alta movilización de guerreros llevó a un enfrentamiento masivo que concluyó en la victoria de los griegos y el fin de los aqueménidos. En esta ocasión, Atenas y Esparta se midieron en el campo de batalla, con cifras iguales en el ejército. Como resultado, una de las ciudades más importantes del Imperio hasta el siglo IV a.C. fue sometida y su esplendor opacado por completo. Fue un conflicto que tuvo lugar bajo la Segunda Guerra América, específicamente en el año 480 a.C. En el desfiladero de las Termópilas, donde varios oplitas de distintas polis griegas con 300 poderosos y valientes guerreros, espartanos a la cabeza, pusieron resistencia al avance de las poderosas tropas persas. Luego de varios días de lucha intensa, los griegos fueron vencidos por los persas, gracias a un acto de traición de un griego que les indicó el camino a los persas hasta la retaguardia de los griegos, logrando rodearlos y matarlos por completo. En el año 480 a.C., después de la batalla de las Termópilas, se lleva a cabo esta batalla, la cual enfrentó a las fuerzas navales persas y las fuerzas navales griegas, con Atenas a la cabeza. El general ateniense Temístocles se encargó de dirigir magistralmente a las fuerzas navales griegas, logrando derrotar a los persas y acabar de una vez por todas con la invasión del rey Jerjes I. . . . . . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.